hola hola mis amores hola qué tal estamos aquí mi gente pues en el canal toque de esperanza vamos a hacerles este vídeo preparado así que saluditos a todos los de toque de esperanza bueno ahorita como estoy dando de mamá ahorita sí miren pues ya me cargó ya me cargó mi esposo apenas la niña que tengo apenas la niña que tengo fíjense pues la niña que tengo ahorita apenas tiene seis meses y ya me cargó de nuevo miren mi esposo ahorita pues vamos a pegar trastes no sé si usted me va a acompañar estamos con catala colombiana saluditos vamos a pegar trastes vamos a pegar trastes acompáñenme acompáñenme por favor vamos a pegar trastes ahorita tengo bastantes trastes no sé cómo van a verla no sé cómo cómo va a salir ahí acompáñenme verdad miren qué les parece no sé no sé no sé no sé vamos a ver ahí vamos a ver ahí creo que ahí está bien vamos a pegar trastes vamos a ponerlo mejor así creo que queda mejor así ok así verdad no sé si me ven bien ahí vamos a pegar trastes vamos a pegar trastes aquí como están mis amores aquí estamos regando trastes porque es que me llevo las tardes me agarró las tardes es que como yo yo trabajo yo soy estilista yo soy estilista yo arreglo uñas pinto cabello y pues pues me llevo bastante clientela ahora y pues me agarró las tardes y mi esposo no ha llegado mi esposo no ha llegado todavía entonces ya pues le voy a preparar su comida también a mi esposo él no ha venido todavía él sale a las 8 a las 8 y media 9 viene llegando porque él trabaja de guardia de guardia aquí estamos regando trastes saluditos a Maricela saluditos a la abuelita 03 saluditos bien estos trastes no están tan sucios mi amores ¿qué? están tan sucios estos trastes aquí estamos no están tan sucios con trastes saluditos mis amores saluditos mis amores esto es para todo ¿no? no están muy sucios bien tiene que le pade sí no están muy sucios estos trastes ay que calor ay que calor que calor que calor está haciendo ay qué calor está haciendo Está haciendo bastante calor, bastante calor está haciendo, pero ya me voy a ir a bañar, me voy a dar un baño, ya me voy a dar un baño, así, porque está soportable, está calor, me voy a dar un baño para, en verdad, poder dormir bien, poder dormir bien, hija Moe. Miren, hija Moe, pues eran muy, eran pocos los trastes que habían ahí, miren, eran pocos los trastes, ya los fregamos, miren, qué les parece, mis amores, miren, ya fregamos, pues vamos a, espero les guste este videíto, miren, 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 así es como andamos de estilo, miren, qué les parece. Así, miren, qué les parece, miren, 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 qué les parece. Ay, me va a laver el hilo. ¿Qué les parece, mi amor? Listo para todo. Ay, qué calor, qué calor. No me engancho a este pelo, porque mucha calor, mucha calor. Ay, qué calor. Bueno, mis amores, saluditos y bendiciones a todos, bye, bye, los despedimos, ¿verdad? Vamos a seguir haciendo videíto así, miren, vamos a seguirle haciendo videíto así, ¿verdad? Espero les guste, suscríbanse, suscríbanse al canal Tóquen de Esperanza, compartan y dejen su like, mis amores. Besitos, besitos. Besitos para todos, mis amores. Ay, los quiero mucho. Se cuidan. Besitos.